Que onda banda, hoy vamos a proceder a enseñarles como activar una batería para motocicleta Como podemos ver tenemos el ácido Y la batería Vamos a proceder a quitarle cada uno de los taponcitos que tiene por encima Algunas traen 5, otras traen 6 o otras traen 4 Un desarmador plano O destornillador plano Los vamos desenroscando cada uno Para poder vertir el ácido dentro de la batería Y poder activarla Una vez que retiramos los tornillitos o taponcitos Podemos ver que la línea de abajo es la mínima Y la de arriba es la máxima Quiere decir que si sobrepasamos el nivel máximo de ácido Lo va a tirar por el respiradero Procedemos a vertir Lo que es el ácido Ahí se va viendo como Se va llenando Es recomendable que cuando una batería es nueva sea ácido no sea agua Para completar es agua Cuando es nueva es ácido Ahí procedemos a llegar a lo que es la línea Ni muy máxima ni muy mínima Para que cuando la batería cargue La drene por el respiradero El exceso de ácido que tiene Como podemos ver Ahí está sobrepasado Una línea sobrepasando el máximo Y Procedemos a taparla Esto se debe de hacer con mucho cuidado amigos Porque ese ácido Es un ácido Corrosivo Saludos ¡Gracias!